Hola amigos de La Niquereña, en este video te voy a presentar nuestro kit perfecto super quemador. Tiene una fórmula de ingredientes naturales para la quema de grasa y reducción de tallas. Están diseñados para quemar grasa en áreas específicas a través del sudor. Estos productos combinados también pueden aportar beneficios si se busca eliminar cólicos, toxinas, desintoxicar los poros y atenuar estrías. Se ha comprobado que su uso regular después del parto puede frenar la aparición de celulitis y mejora la elasticidad de la piel. Aplícala a diario, de preferencia antes de cualquier actividad física, puedes aplicarla sobre el vientre o el área que deseas reducir o reafirmar. Después de haber aplicado el gel, el siguiente paso es aplicar nuestra loción. Recuerda que quema grasa y es reafirmante, debes dejarla actuar durante unas 4 horas. Sus ingredientes son cafeína, extracto de alcachofa, algas, cristales de mentol, vitamina C y E. Yo estoy segura que te va a interesar mucho nuestro kit, así que puedes ordenarlo visitando nuestra página cremaslanicareña.com Y los envíos son completamente gratis a todo Estados Unidos y Puerto Rico. Y recuerda que en la nicareña, la reina eres tú.